Música 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 ¿Cómo no te voy a querer? Eres mi Perú, querido, mi país bendito que me vio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Eres mi Perú, querido, mi país bendito que me vio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? 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 Eres mi Perú, querido, mi país bendito que me vio nacer. ¡Aplausos! 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 Quiero llamar el crédito de carácter. Mira, ahí está la foca de los poes, pebeón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pendejo! Otra cosa, la Marina, pebeón. ¡Gol!